Estaba yo de lo más relajado, de lo más tranquilo, tranquilo estaba pues, cuando voy viendo de repente el video subido por este maitro surundango. Y yo dije, ¿cómo es posible? Yo no creo eso, yo no me lo tragué. Bueno, porque yo conozco la trayectoria de la política en El Salvador, principalmente conozco la trayectoria del gobierno del presidente de la República Nayib Bukele, es decir, que sé cómo se ha venido desarrollando. Y yo dije, ¿no es posible esto? ¿Cómo es posible que esto sea verdad? Bueno, y me di a la tarea de buscar el video que subió el maitro surundango, y era de otro país para difamar al gobierno del presidente de la República Nayib Bukele. Ahora, las noticias desde Los Ángeles con Romeo Lemus. Les voy a poner el material y ustedes después me van a dar su opinión. ¿Cómo considera usted este gobierno actual, bueno o pésimo o malo? Esa mierda no sirve. Gracias. Caballero, ¿cómo considera este gobierno actual? No sirve esa mierda. Muchísimas gracias. Vamos a seguir por acá con otro caballero. ¿Cómo considera usted actualmente este gobierno, bueno o pésimo o malo? Sea serio, preguntando por mierda, hombre, eso no sirve, esa basura, carepía. Pues el maitro atarantado tembele que utilizó un video de un noticiero de Honduras para tratar de sorprender la buena fe de los salvadoreños, para insultar a los salvadoreños. Fíjese usted, por eso le dicen Ronald Milbañas, porque este señor no tiene métodos, este señor no tiene ética, no tiene moral. Porque vea usted utilizar un video de otro país en donde insultan, creo yo, a Juan Orlando Hernández cuando era presidente de ese país, que ya está preso en Estados Unidos, más bien aquí en Estados Unidos. Bueno, agarra ese video y lo hace pasar como que fuera opinión de los salvadoreños. Por eso es que a mí los políticos dinosáuricos me caen mal. Por eso es que a esta gente no se le puede creer. Imagínese usted, si en lo más mínimo quieren mentirle a uno, sorprenderlo a uno, burlarse de uno, hacer creer que los salvadoreños estaban opinando en ese video, ya se puede imaginar usted de lo que son capaces estos dinosáuricos políticos sacados de las cavernas de nuestro país. Es un grupito de atarantados que andan tratando de sorprender la buena fe de la población salvadoreña. Entre estos está este señor Carlos Araujo, el hermano de Walter Araujo, que el periódico La Portada le dijo que no sea mentiroso. Ahí está la publicación, porque mintió respecto al tema de la alerta de seguridad de Estados Unidos. Ya lo conocemos, no tenemos que precipitarnos nosotros, solo tenemos que identificarlos y saber quiénes son la banda de difamadores que está en El Salvador, a la par de la banda de colombianos que anda también robándole a los salvadoreños. Mire, mafiosos salvadoreños difamadores, mafiosos salvadoreños desinformadores a la par de la banda de mafiosos de Gustavo Petro de Colombia que andan también asaltando a los salvadoreños, porque estos también son asaltantes, asaltan la mente de las personas. Sí, al mentirles de esa manera, al tratar de sorprenderles de esa manera, los insultan a ustedes y también les quieren asaltar la mente. Así es que no hay ninguna diferencia entre estos asaltadores de la desinformación y los asaltadores de Gustavo Petro, que el presidente de la república les dijo así, reloj, corre, aprovechen, falsos turistas, extorsionistas, lavadores de dinero, les dijo el presidente de la república para que se vayan del país antes que lo lamenten. Yo creo que el presidente de la república, con esta banda de criminales extorsionistas, que ha descubierto de colombianos, ojo, de colombianos, y hay que recordar que Gustavo Petro la trae contra el presidente de la república, Nayib Bukele. Entonces, estos no son turistas, los ha identificado el gobierno y no son turistas. Estos tipos son espías, espías que uno no sabe si han sido entrenados allá en Nicaragua por Daniel Ortega o más allá por Venezuela, por Nicolás Maduro, no sabe uno. Pero el presidente está tratando de evitar un problema mayor. El fiscal general de la república recientemente dijo, miren señores, esto estamos investigando. Se ha establecido la existencia de una organización criminal conformada por extranjeros, principalmente de nacionalidad colombiana, quienes ingresaron a nuestro país en diferentes épocas como turistas y posteriormente se erradicaron en nuestro territorio con el objeto de cometer diferentes delitos. A mí lo que me diga la oposición respecto a este tema, a ustedes lo que le diga la oposición respecto a este tema, que pobrecitos los colombianos, que pobrecitos estos extranjeros. No, es que estos son extranjeros que han llegado a molestar al país. Mire, si hay algo que le tengo que decir, si hay algo a lo cual hay que ponerle cocos a lo siguiente. ¿Por qué? Porque lo único que quiere el presidente de la república, y ya lo va a ver usted a continuación, cómo se está preparando el presidente de la república, es que ese es el punto. Es que este capítulo no ha terminado. Es que esta batalla contra el mal, contra la delincuencia, contra las pandillas en El Salvador, contra los mafiosos, contra la oposición, contra los rateros, los corruptos, etc. No ha terminado. Por eso el presidente de la república quiere reformar la ley. ¿Para qué? Entre otras cosas, quiere hacer reformas importantes para que los que están en el SECOT en este momento, para que los pandilleros que han sido detenidos bajo el régimen de excepción, aunque lloren los de la oposición, ya me salió con rima tacha, mire, no puedan salir libres. A medida avanza la guerra contra las pandillas, aumenta su fuerza en busca de más y mejores resultados. Controlada su acción criminal, ahora se busca dar celeridad a los procesos de aplicación de justicia, contra criminales en una de las enmiendas solicitadas. Se busca agilizar, eliminar esa burocracia y más bien agilizar los diferentes procesos. Lo que se busca con esta reforma justamente es darle la herramienta a la fiscalía para que el proceso sea diligente. La apuesta además es dejar claro a los cabecillas que su sola intención de dirigir crímenes en contra de la población les costará caro. Que deben de tener un incremento en sus penas y en ese sentido la reforma establece que pueden tener hasta dos terceras partes en aumento de la condena. Una medida muy pertinente y que estas personas que tanto miedo hizo sobra, han causado entre la población, pues si es posible nunca salgan a hacer nuevamente daño. Aunque para los detractores políticos que dejaron luto y dolor en los salvadoreños, no estén de acuerdo con estas exitosas medidas, es la población honrada la que respalda estas iniciativas. No tendría que asombrar, ya que como lo mencionabas, hay países que incluso tienen cadena perpetua, tienen lo que es la pena de muerte. En nuestro país pues no existe la pena de muerte, pero están este tipo de iniciativas. Recordemos que nosotros escuchamos a los salvadoreños, escuchamos a la población honrada y ellos nos piden pues no bajar la guardia. La próxima semana se escucharán las opiniones de los titulares del Gabinete de Seguridad en torno a las propuestas que permitirán a posterior un aval a las enmiendas. Todo todititititito le está saliendo mal a la oposición por perversos, por malvados. La famosa lista Engel que estaban esperando como el agua de mayo, así como los zompopos de mayo. Ahí ya va a venir la lista Engel, que ahí va a aparecer el presidente de la república, que ahí iba a aparecer tal ministro, que ahí iban a aparecer todos los corruptos del gobierno del presidente Nayib Bukele. Decían ellos, va haciendo la fiesta, pero le salió el tiro por la culata a la oposición, principalmente al FMLN que se ha quedado con el cerrado. Todos los de la oposición se han quedado con cerrada la trompa. ¿Por qué? Porque miren quién apareció en la lista Engel, en la nueva lista Engel publicada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Espéreme, lo voy a poner. Lalo y Lelo aparecieron en la lista Engel del Departamento de Estado de los Estados Unidos, como corruptos, como principales corruptos de los gobiernos anteriores. Los dos gobiernos, los dos presidentes del partido FMLN o los dos expresidentes aparecen en la lista Engel, publicada por el gobierno de los Estados Unidos. Lalo y Lelo. No sabemos cuál es el propósito, los criterios de esta lista. Por lo tanto, en el caso nuestro, nosotros sabemos que hay expedientes abiertos en la justicia salvadoreña de ciertos líderes y funcionarios, que la justicia salvadoreña tiene que vencerlos en juicio. Vamos a leer lo que dijo el expresidente Mauricio Funes desde Nicaragua respecto a este tema, a esta publicación. Yo se los leo textualmente. Dice lo siguiente. Quienes creen que a Estados Unidos no le conviene que siga el gobierno de Bukele están equivocados. Es la mejor opción para sus intereses. Las críticas tibias a los llamados de atención de Estados Unidos a algunas acciones de Bukele y su gobierno son puras cachetadas de payaso, dice el payaso, dice Mauricio Funes, desde Nicaragua. Y si no, ¿por qué creen que el embajador de ese país ante la Organización de Estados Americanos declaró que en El Salvador no se vive ningún rompimiento del orden constitucional, dice Mauricio Funes? Es que Estados Unidos ya se dio cuenta, de verdad, que el gobierno de Nayib Bukele es un aliado importante. Ahí tiene razón, un poquito de razón, Mauricio Funes. ¿Por qué? Porque el gobierno del presidente Nayib Bukele ha sido aliado para combatir las pandillas. Mientras en El Salvador haya más fuerza contra las pandillas, más contundencia contra las pandillas, bueno, menos pandilleros van a venir aquí a Estados Unidos. Y mientras también haya más narcotraficantes, droga incautada en El Salvador, también le conviene al gobierno de Estados Unidos, entonces, ¿de qué estamos hablando, pues? De que sí, hombre, si yo se los dije, son aliados importantes. Además, miren, ¿y qué va a hacer Estados Unidos? Si miren, si El Salvador, los salvadoreños, los que votamos allá, los que toman las decisiones, dicen, miren, aquí, esto es lo que quiere la gente, ¿y qué va a hacer? Y no se está rompiendo ningún orden constitucional, simplemente se está aplicando patada, mordida y trompón contra los delincuentes. Los únicos que se andan tirando pedo lloros respecto a este tema de la seguridad en El Salvador son los candidatos a la presidencia y la vicepresidencia. Celia Medrano, escuchen ustedes. Ese temor, y si no hacemos nada, si no activamos nuestra capacidad de hacer cambio, el miedo simplemente va a posponer lo que venga tarde o temprano, que sería un avance del autoritarismo en nuestro país. En realidad no tenía pensado hacer esto, pero nosotros no, Celia y yo, no buscamos estar acá, sino que fuimos llamados e inmediatamente respondimos al llamado, porque sentimos que era muy necesario y por eso consulté con mi familia, con mi esposa y mis hijos y todos me dijeron, papá, tú sabes que tienes que hacerlo. Solo faltaba que dijera, se me apareció un ángel y me dijo, Luis, ve a salvar a El Salvador. Tú sos la persona elegida y ve a salvar a El Salvador de esta gran dictadura que está viviendo, de esta gran opresión que los tiene sometidos prácticamente el faraón Nayib Bukele. Solo eso faltó que dijera. Dice que los hijos, la familia le dijo, papá, es el momento, tienes que aparecer tú. Y así es como tomó la decisión de ser candidato a la presidencia de la República. Para lo único que son buenos los areneros, ahí sí de plano lo voy a reconocer, ahí nadie le gana. Es para ofender a la gente. Ellos creen que insultando, viendo de menos a los salvadoreños pobres, a los salvadoreños de a pie, a la mayoría de los salvadoreños, a los salvadoreños honrados, ellos creen que insultándoles se van a ver machitos, van a ganar simpatía, se van a ver bien fuertes, van a ganar votos. Ellos creen que es la manera. Este creo que es alumno de la Lucrez de Alanda Verde, de Julia Evelyn Martínez y de Miguel Portín Magaña. Un salvadoreño hizo una pregunta o un salvadoreño le dijo, miren, ustedes se robaron el candidato, va, ustedes fueron los ladrones, va, y mire, enojado el maitro. Oiga usted lo que le contesta al salvadoreño. Si usted no entiende, no siga acusando o no siga diciendo cosas que al final demuestran su ignorancia. Y perdón por ser así de... Bruto. Pero es que ya nos cansamos de quedarnos callados. Como arena ya tomamos la decisión que vamos a decir con firmeza cuando estén mintiendo. Y eso... ¡Ay, qué miedo, qué miedo! Como dijo aquel... Pobrecito este señor. Porque de plano cree que él hacía hablando bravucón. La gente le va a decir, no hombre, es que este señor sí tiene valor. Es que este señor sí merece llegar a la presidencia o merece el candidato ludovico llegar a la presidencia. Es que este señor se habla con... No hombre, completamente equivocados. Caen de la patada ustedes. Y hablando de casaca, ¿quién cree usted que está ahí? A ver, adivine. Adivine usted quién es el que está en el círculo amarillo señalado por esa flechita. ¡Ah! Es ludovico. Es el candidato presidencial del partido arena, señores. Ahí está, mire, la fichita. Fue miembro del team de Tony Saka. Cuando Tony Saka quiso buscar la reelección. Ah, no, pero el señor es de la sociedad civil. El señor nunca ha participado en política. El señor es apolítico, no hombre. Ahí está otro sinvergüenza. Así se le van descubriendo las mentiras a estos señores que se venden casi como los apóstoles redentores de la paz y de la pacificación y del bienestar de los salvadoreños. Una buena noticia, señores. Para cerrar el programa de Romeo Lemus News, Europa ha confirmado que va a financiar la construcción del tren del Pacífico y un monoriel para descongestionar el tráfico en San Salvador para el transporte de masivos en la capital, además del tren del Pacífico. A los gorgojos, por favor, no traten de entender esto porque está complicado, porque si ustedes tratan de entender esto, más lo que se van a enojar, más lo que se van a encachimbar y van a comenzar a poner comentarios que no están bien. Así es que esto es para los que creen en el cambio en El Salvador. Europa ha dicho que va a financiar la construcción del tren del Pacífico, 450 millones de dólares, dijo la revista Forbes. Forbes es una revista importante. Gorgojos. Bueno, esa es una noticia que quería compartirla con ustedes para cerrar el programa de hoy. Y churín, churín, funfly, señores. Estoy terminando el programa. Gracias por haber estado con su servidor una vez más con esta buena noticia. Cerramos. Son buenas noticias para la mayoría de la población salvadoreña. Son momentos difíciles para la oposición. Son momentos de vacas flacas para la oposición. Porque ninguna buena noticia para ustedes, por más que yo busque, no hay una buena noticia para ustedes. Entonces, yo trato de ser equilibrado en esto, pero no hay ninguna buena noticia para ustedes. Así es que a mi modo, pues, bueno, la única buena noticia, creo yo, es que ya se sabe el nombre del candidato del Partido Arena. Eso sí, esa es una buena noticia. Y ahí, pues, creo que van a estar contentos ustedes. Por lo menos creo que la gente ya comienza a reconocer a Joel Rodríguez como el candidato del Partido... Ah, no, 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 no se llama así. Joel Sánchez, creo que se llama. Como el candidato del Partido Arena. Bueno, es todo. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima, estimados. Vaya, pues, ya saben. Ya saben lo que venía. Nos vemos en la próxima.